Bendito es el Señor, bendito es su nombre, santo es nuestro Padre Celestial. Le damos gracias a nuestro Padre porque nos ha traído en esta mañana preciosa. Hemos entrado por estas puertas con gratitud en nuestro corazón. El Señor nos ha despertado, el Señor nos ha traído, nos ha guardado de todo mal, de todo peligro. Y aquí nos tiene en este lugarcito y estamos a su alrededor, creyendo que Él está aquí. Él llegó primero que nosotros y Él viene para escuchar nuestra alabanza, nuestra adoración. Deseamos que el Señor tome el gobierno de cada uno de nosotros. Señor Padre, saca todo lo que está de más en nosotros, lo que estorba, lo que impide que podamos entrar a tu presencia. Señor, bendice nuestros corazones, nuestras vidas. Señor, bendice la alabanza, la adoración. Queremos adorarte en espíritu y en verdad, pues tales adoradores tú buscas que te adoren. Queremos cantar con revelación, con entendimiento, Señor amado. Queremos que tomes el gobierno de cada uno de nosotros. Queremos que te lleve, Señor, el cansancio, el sueño, las luchas, las batallas, los pensamientos extraños, toda cosa carnal. Y que nos dé la libertad, Señor, que nuestra alma anhela para poder entrar a tu presencia. Señor, para sentirnos en lugares celestiales, sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor amado, bendice a tu pueblo que aún viene en camino. Protégelos, Señor, guárdalos de todo mal, de todo peligro. Que nuestros hermanos entren gozosos también por estas puertas. Que estemos todos unánimes, Señor, ante tu presencia. Hemos venido bajo una gran expectativa cada uno de nosotros. Hemos venido para recibir bendiciones directas del cielo. Señor, y usted nos ha traído y estamos gozosos. Queremos que bendiga la audiencia, Señor, allá en la lejanía, aquellos que nos ven a través de las redes. Tu gracia sea con ellos también. Todo lo que tú derrames en este lugar, Señor, también los alcance a cada uno de ellos, donde quiera que estén. Bendice a nuestros hermanos que no estarán con nosotros en este día. Algunos han salido de viaje, otros están enfermos, otros trabajan. Deseamos que el Señor les bendiga grandemente, donde quiera que estén. La gracia, la misericordia de Dios les alcance a cada uno de ellos. Señor, bendice a los diáconos, a los sugieres, a los músicos, a los cantores, a los sonidistas, a los grabadores. Y a todos y cada uno de nosotros, tal como somos, Señor, nos presentamos ante usted en esta hora para recibir bendiciones directas del cielo. Lo rogamos, Señor amado, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro Redentor. Amén, 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 gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor, bendito es su nombre. Dios prometió lluvias de poder, ¿lo cree usted? Dios prometió lluvias de poder, para los hijos llenarios en el atardecer, lluvias de poder. Dios prometió lluvias de poder, para los hijos llenarios en el atardecer, lluvias de poder, para los hijos llenarios en el atardecer, lluvias de poder. Dios prometió lluvias de poder, para los hijos llenarios en el atardecer, lluvias de poder. Dios prometió lluvias de poder, para los hijos llenarios en el atardecer, lluvias de poder. Dios prometió lluvias de poder, la lluvia caerá. Dios prometió lluvias de poder, la lluvia caerá, este alasazón, mi perfección. Dios brotará en tu corazón, nada me impedirá, solo hay que creer, pronto lloverá, tú solo confía en Él, confía en Él. Él es siempre fiel, sobre mí hará Dios, lluvias de gran poder, confía en Él, Él es siempre fiel, sobre mí hará Dios, lluvias de gran poder. Pronto será, y el mundo verá, a los hijos de Dios, en acción una vez más. Dios brotará en tu corazón, nada me impedirá, solo hay que creer, pronto lloverá, tú solo confía en Él. Confía en Él, Él es siempre fiel, sobre mí hará Dios, lluvias de gran poder. Dios brotará en Él, confía en Él, confía en Él, confía en Él. Dios brotará en Él, confía en Él, confía en Él. Dios brotará en Él, confía en Él, confía en Él. Él para ti, tú solo confía en Él, confía en Él, Él es siempre fiel, sobre el día hará llover, lluvias de gran poder. Él para ti, tú solo confía en Él, confía en Él, Él es siempre fiel, sobre el día hará llover, lluvias de gran poder. La lluvia caerá, estrellas a sol, mi perfección brotará en tu corazón. Nada lo impedirá, solo hay que creer, como yo verá, tú solo confía en Él, confía en Él, Él es siempre fiel. Sobre el día hará llover, lluvias de gran poder. Confía en Él, Él es siempre fiel, sobre el día hará llover, lluvias de gran poder. Y pronto serás, el mundo real. A los siglos de Dios En acción Una vez más Y en la perfección Lleno de poder Desde tu progresar Tu solo confía en él Confía en él Él es siempre fiel Sobre ti hará lloré Lluvias de gran poder Confía en él Él es siempre fiel Sobre ti hará lloré Lluvias de gran poder Aleluya Gloria a Dios Bendito es el Señor Él hará llover Lluvias de gran poder Sobre cada uno de nosotros Estamos confiando en su palabra Preciosa, poderosa Que no puede fallar Hay muchas mansiones en los cielos Es verdad Hay muchas mansiones en los cielos de tu edad La rue prepara un lugar muy especial Conmigo al cielo Y puedo ver De pronto a de venir Hoy más cerca Hoy más cerca estoy Hoy más cerca estoy de Jesús El día en que salvo fui Lo tardará Lo tardará Mi Jesucristo Lo tardará Lo tardará Mi Jesucristo Lo tardará Conmigo al cielo Y puedo ver que pronto ha de venir Voy más cerca, estoy de Jesús Y el día en que salvo fui No tardará mi Jesucristo No tardará en pedir por mí No tardará mi Jesucristo No tardará cara a cara de ver Grandes son las pruebas Más mi gracia te daré Si solo confías en lo que te prometí No perditas el maligno y te prenda por tu fe Si le vences a tu reina No tardará mi Jesucristo No tardará en pedir por mí No tardará mi Jesucristo 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 Aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Bendito es el Señor Quien no tardará Por venir por cada uno de nosotros Él ha prometido Venir una mañana gloriosa Él dirá sube acá Y ahí estarán sus hijos Esperando su llamado Gloria a Dios para siempre Estamos confiando En todas las promesas De nuestro Padre Celestial Y le damos gracias a Él por ellas Porque son reales y verdaderas Son fieles y verdaderas Todas las promesas Que nuestro Dios ha hecho Para nuestras vidas Gracias bondadoso Padre Celestial Muchas gracias Señor amado Por este tiempo hermoso Precioso Que usted nos da para vivir Este es una hermosa mañana de domingo Y estamos reunidos a su alrededor Como pollo de águila Señor Revoloteamos y nos alegramos Porque estamos cubiertos Con sus alas de misericordia Y usted nos mira con su atenta mirada Poderosa mirada De nuestro Señor y Salvador Gloria a Dios Recibe nuestra alabanza Señor amado Recibe el Señor nuestra adoración Reciba nuestra gratitud Nuestro Padre Celestial También recibe el Señor Los diezmos Las ofrendas Que su pueblo ha apartado Y ha traído al alfali El Señor es quien bendice nuestras vidas Nuestro corazón Todo nuestro ser El Señor es quien nos da todas las cosas El Señor es quien nos guarda Es quien nos protege Es quien nos sana El Señor nos ha salvado El Señor nos ha salvado Nos ha redimido El Señor nos ha dado libertad Gracias bondadoso Padre Celestial Todo honor y gloria Para nuestro Padre Celestial En el nombre de Jesucristo Nuestro amado Salvador Nuestro libertador Nuestro Redentor Amén, amén Gloria a Dios para siempre Aleluya Bendito es el Señor Tomen asiento Tomen asiento mis hermanos Nuestros hermanos diáconos Recogerán la ofrenda Iremos nosotros Día de fiesta Día de gozo En la casa de mi Dios Día de fiesta Día de gozo En la casa de mi Dios Goza o alma Cantaré Cantaré a tu Salvador Pele a los venidos La gracia de su amor Dijo a lejos Todos juntos Al Señor Soy de Aleluya Soy de Es mi gozo De siempre Soy de Soy de Soy de Es mi gozo De siempre Soy de Esperamos Con su venida Y el llamado De su amor Cubriendo los corazones Con el fuego De su amor Y seremos Con su venida Con su venida De su amor Lo haremos Para siempre Al salvo Soy de Aleluya Soy de Es mi gozo De siempre Soy de Soy de Soy de Es mi gozo De siempre Soy de Día de fiesta Día de gozo En la casa De mi Dios Goza o alma Cantaré Y cantaré A tu Salvador En el diablo En el diablo Pediritos Por la gracia De su amor Vivaremos Todos juntos Al Señor Soy de Aleluya Soy de Es mi gozo De siempre Soy de Soy de Soy de Es mi gozo De siempre Soy de Soy de Esperamos Su venida En el diablo De su amor Uniendo Los corazones Por el fuego De su amor Y seremos Tratando Al lado Para siempre A su mansión Lo haremos Para siempre Al salvo Soy de Aleluya Soy de Es mi gozo Soy de Soy de Soy de Soy de Soy de En mi gozo De siempre Soy de Soy de Aleluya Soy de En mi gozo De siempre Soy de Soy de Soy rey, soy rey, es mi gozo decir que soy rey. Gloria a todo Dios, mi gozo decir que soy rey. Él nos ha comprado a precio de sangre preciosa, Él nos ha dado vida, vida en abundancia. Por eso somos de Él, Él nos ha creado, Él nos ha redimido. Gloria a Dios, su sangre preciosa es el precio pagado por cada uno de nosotros. Le damos gracias al Señor Jesucristo, estamos contentos, muy agradecidos con nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Y dice la nota, Dios les bendiga, quiero agradecer a Dios que le concede un año más de vida a mi amado Manuel Rodríguez. Que Dios sea siendo un verdadero cristiano de él, cuidándolo, guiando y guardando a cada paso. Te amamos, esposa e hijo. Le damos entonces el saludo a nuestro hermano Manuel Rodríguez. Dios les bendiga grandemente, el Señor sea con él a cada instante de su vida. Gloria a Dios. Le saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero avisar a la novia que estaré viajando este lunes hacia el sur. La oración de justo fue de mucho. Gracias, novia amada, hermana Ángela. Hermano, Dios les bendiga, les doy gracias a Dios y a ustedes por sus oraciones, porque mi hermano César Álvarez salió bien de su operación. Ahora se encuentra estable y recuperándose. Gracias al Señor Jesucristo, hermana Gladys Álvarez. Le damos gracias al Señor. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Dice, hermano, deseo tomar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermana Estefanía. Gloria a Dios para siempre. Aún quedan peces en el lago, dijo su siervo. Que ahí están saliendo a la luz de su palabra. Hermano, les saludo en el nombre de Jesús. Jesús, pido una oportunidad para hacer un especial para la gloria de Dios. ¿Quién les ama? Hermana Rachel. ¿Puede prepararse nuestra hermana? Gloria a Dios. Pido la oración a los santos del Señor por mi hijo Abdiel Sadrach, ya que está presentando fiebre desde la madrugada. Confiando en la promesa de mi Dios en Isaías 53, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Quién les ama? Su hermano Jesús Rojas. Chalón, mis hermanos. Nuestra hermana Anita Aceitón no podrá congregarse, ya que está cuidando a sus nietos, ya que por trabajo de su hija no puede venir. Pido que oremos por ella y para que Dios sea contemplando los anhelos de su corazón y la necesidad de congregarse. Amén, amén. Oración. Amado de mi alma, mi Señor y Salvador Jesucristo, traigo ante su trono de amor y misericordia a Doña Sofía. Yo no he tratado personalmente con ella, solo la he visto una vez de lejos y he estado al tanto de su enfermedad por una de las hijas de Julita, a quien Dios ha permitido cuidar. Los doctores la han desahuciado, solo esperan su partida. Padre amado, te pido misericordia por su alma y seas haciendo su perfecta voluntad. Amén, amén. Hermana Gladys. Saludo a la novia en el nombre del Señor Jesucristo. Pido oración por un viaje al sur. Salió la sentencia del juzgado por el choque entre Iguén, así que tengo que pagar la multa. Salió 2.5 UTM, pero Dios estuvo en ese negocio. Solo tengo que pagar una UTM. Tengo que presentarme el lunes a primera hora, rogándole y confiando en Dios que él esté en todo momento y nos acompañe y nos cuide en la ida y regreso junto a mi hijo Hans. Gracias, Señor. Gracias, novia, hermano Sicto y Hans Rebolledo. Y esas son las notas, mis hermanos. Ahora escuchamos a nuestra hermana Rachel. Gloria a Dios. Todos clamando y tirando del Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Precioso el Señor. Solo cree. Todo es posible. Solo cree. Nos ponemos de pie, mis hermanos. Estamos alegres. Estamos contentos. Esta es una hermosa mañana. Y nos vamos a encontrar en un culto celestial. ¿Lo cree usted? Estoy alegre. Alegre, muy alegre. Estoy alegre, alegre, muy alegre. Estoy alegre porque Cristo me salvó. Estoy alegre. Estoy alegre, alegre, muy alegre. Estoy alegre porque Cristo me salvó. Por eso canto yo canto aleluya. Por eso canto aleluya. Gloria a Dios. Estoy alegre, alegre, muy alegre. Estoy alegre porque Cristo me salvó. Estoy alegre, alegre, muy alegre. Estoy alegre, alegre, muy alegre. Estoy alegre porque Cristo me salvó. Por eso canto aleluya. Por eso canto aleluya. Por eso canto aleluya. Por eso canto aleluya. Gloria a Dios. Estoy alegre, alegre, muy alegre. Estoy alegre porque Cristo me salvó. Nos vamos a encontrar en un culto celestial. En el dulce más allá. Allí estaremos y nos saludaremos en la tierra de más allá. Un antiguo triunfar, nunca oído por volcar. Resumbrido y glorioso serás. Porque el director será el Hijo de Dios en el culto celestial. Nos vamos a encontrar en un culto celestial. En el dulce más allá. Aquí estaremos y nos saludaremos en la tierra de más allá. Un antiguo triunfar, nunca oído por volcar. Resumbrido y glorioso serás. Porque el director será el Hijo de Dios en el culto celestial. Hermosa, 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 hermosa. Hermosa, 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 hermosa. Galán y hermosa! Xí mumola, hermosa, hermosa. Aleluya. Bendito es el Señor. Precioso su nombre. Estamos alegres, muy alegres. Gloria a Dios para siempre. Él nos ha traído en esta mañana preciosa para que nos gocemos en su gloriosa presencia. Y nos trajo para bendecirnos grandemente a cada uno de nosotros. El que viene enfermo cree con todo el corazón que el Señor le permitirá irse sano de este lugar. Pues el Señor nos dio la sanidad ya en la cruz del Calvario. Nos hizo libres, nos salvó, nos redimió a cada uno de nosotros. Todo ha sido hecho en nuestro beneficio. Aleluya. No nos cansamos de darle gracias, todo honor y gloria a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios para siempre. Y escuche usted, antes de orar por los enfermos, por las necesidades. Dice su siervo, sembrando semillas. Cuando usted siembra una semilla, usted no la saca cada mañana para haberse abrotado. Si lo hace, esa semilla nunca brotará. Usted tiene que sembrarla, entregarla a la tierra y dejarla quieta. La dejamos a la naturaleza, a Dios, para que la riegue y vea que produzca. ¿Es correcto? Amén. Así se hace con la palabra de Dios. La acepta en un buen corazón, ya abonada y ya apartada de todas las enredaderas, los lugares rocosos y las dudas pedregosas. En buena tierra de fe y la cree. Entréguela a Dios y vaya testificando que usted ha recibido lo que Dios le ha prometido. Y él es el sumo sacerdote de su confesión. Para poner en orden cualquier cosa que usted ha confesado que él ha hecho. Ese es el evangelio. Gloria a Dios. Entonces, si usted le ha pedido algo al Señor, quédese quieto. El Señor es bondadoso para cumplir toda promesa que nos ha hecho. Y él tiene el poder para cumplir lo que ha prometido. Gloria a Dios para siempre. Nuestro Padre Celestial, estamos contentos, Señor. Es un tiempo precioso para cada uno de nosotros. Es una mañana hermosa en la que usted nos ha congregado a su alrededor. Hemos venido por su palabra, Señor. Hemos venido para ser grandemente bendecidos. Señor, hemos venido creyendo que usted está aquí. Su gloriosa presencia. Porque usted lo prometió. Donde hubieran dos o tres congregados en su nombre, allí estaría usted en medio, en medio nuestro. Y aquí estamos nosotros, en su nombre, congregados. Y estamos confiando. Cualquier cosa puede suceder en nuestras vidas. Ahora mismo, el que vino enfermo está creyendo con todo su corazón, que el Señor cumple sus promesas. La palabra de Dios dice que allá en la cruz del Calvario, el Señor fue herido por nuestras necesidades. Molido fue el Señor, gloria a Dios para siempre, por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros, lo creemos, fuimos nosotros, lo creemos, fuimos nosotros, curados. Y aquí estamos confiando, Señor amado, en esa sanidad que tú derramaste en la cruz del Calvario, bondadoso Dios. Para cada uno de nosotros, para los que tenemos necesidad de ti, Señor, ya sea en el cuerpo, en el espíritu, en el alma, Señor, te necesitamos, Señor amado. A cada instante de nuestras vidas, necesitamos de ti, bondadoso Padre Celestial. Toma el gobierno, Señor amado, de cada vida que entró por estas puertas, de cada alma, Señor, que está viendo este culto en algún lugar del mundo. Tu gracia sea con ellos, bondadoso Padre Celestial. Que sanidad divina baje sobre sus vidas, sobre sus corazones, sobre su espíritu, sobre su alma. Señor, nosotros somos un pueblo muy necesitado de ti. Tu siervo dijo, la novia es un pueblo muy enfermo. Señor amado, en ti confiamos. Derrámate sobre nuestras vidas, Señor. Señor, sea cual sea la necesidad, tú conoces cada corazón, tú conoces cada alma, Señor, porque tú has colocado eternidad en nuestra alma. Tú nos creaste, Señor, tú nos formaste. Desde antes de la fundación del mundo, tú tienes un negocio con cada uno de nosotros. Nosotros, nosotros solo descansamos en ti, Señor. Tiramos la fe al campo de batalla en esta mañana, creyendo que tus promesas son fieles y verdaderas, son reales, Señor. Gracias, Señor, gracias te damos, Señor amado. Estamos recibiendo, Señor, directo del cielo en esta mañana. Estamos recibiendo liberación. Estamos recibiendo sanidad. Estamos recibiendo vida eterna. Aquí tú, Señor, derramas vida eterna sobre cada uno de nosotros. Dios, gloria a Dios para siempre. Santo es el Señor, bendito es su nombre. Que tu santo espíritu se mueva, Señor, en cada corazón, en cada vida, en esta mañana preciosa. Que tu palabra, bondadoso Padre, se mueva a través de nuestras avenidas, a través de nuestros canales, Señor. Que encuentre tierra abonada, Señor, en nuestros corazones, para que la simiente de vida haga vida en cada uno de nosotros. Ese es nuestro deseo, bondadoso Padre celestial. Queremos que bendigas a tu siervo, Señor, en esta mañana. Que lo uses, Padre, de una manera gloriosa en su beneficio y en el nuestro. Que tu palabra, Señor, recorra cada rincón de nuestras vidas. Que nos hables, Señor. Que nos digas dónde está el problema, dónde está el taco en nuestras avenidas, en nuestros canales, Señor. ¿Dónde está lo que obstaculiza que tu agua, Señor, de vida fluya libremente a través de nuestras acequias, a través de nuestros canales? Señor, hemos venido confiando en ti. Y queremos que tomes el gobierno de tu siervo. Señor, bendice su garganta, bondadoso Dios. Coloca palabra en su boca, Señor. Úsalo grandemente, Señor amado. En nuestro beneficio y en el beneficio de todos los que escucharán este mensaje a través del mundo. Señor, muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro Redentor. Amén, amén. Gloria a Dios.